Estamos conscientes de la necesidad de conocer a fondo nuestra fe católica para poder dar razón de ella a todas las personas. Pero si tienes dudas que te hacen debilitar la fe, preguntas y respuestas con el Padre Jeff te animará y orientará para ser un católico más formado y más seguro de tu religión. Estamos exhortados por San Pedro quien nos dice, estar listos a dar razón de nuestra esperanza, de nuestra fe. Estamos seguros que en este programa resolverás las dudas más frecuentes de todo católico. Preguntas y respuestas con el Padre Jeff. Iniciamos. Iniciamos. Muy, 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 demasiado, muy buenas noches, hermanos. Yo sé que están muy tristes porque dicen, pues, ¿cómo es posible que estoy escuchando esta voz tan horrible? Cuando estabas parando a escuchar la voz del dulce y bonita voz de Don Rafael junto con la otra horrible voz de Lulú Casada. Pero la cosa es que no, esta semana no, 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 no puede. Es que, mira, es que él dice, pues, ¿quién sabe si con tanta lluvia lleva a Tijuana hasta el mar? Entonces, no, pues, mejor, mejor, seguro que arrepentido. Es que después de todo el tumulto de diciembre, pues, quería pasar unos días con su familia y lo necesita, la verdad. Ha sido, de veras, difícil esos días. Entonces, toma unos tantitos días y va a estar aquí otra vez esta semana que entra, pero va a descansar unos tantitos días con su familia. Entonces, pues, nuestras oraciones van con él. Y mientras, tiene que sufrir conmigo, ni modo. Happy, happy, happy day. No, no solamente esto. Cualquier día es, ¿no? Ese es día del 6 de enero. Es día que ustedes tienen que entregar sus regalos a mí. ¿Sí? Porque, pues, Dios requiere generosidad en estos días tan buenos. Entonces, lo pueden traer en este momento, ¿cómo se llama? Una, algo, algo caro. Sobre todo, apoyo para Coynear Radio. Más importante que nada, eso es lo que yo quiero por mi cumpleaños. Que ustedes apoyen Coynear Radio. Una de las maneras que se puede hacerlo, por supuesto, es ir al desayuno, que es este sábado, ya en dos días. Este sábado, estar con nosotros a las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. A las 9 de la mañana vamos a tener, pues, festejar este día de los Reyes Magos, así como con la tradicional Rosca de Reyes. Y vamos a, no solamente partir la Rosca, pues, en anticipación del 2 de febrero, el Día de Candelaria. Pero también vamos a celebrar mi cumpleaños. No, neta, yo sé que ustedes no me creen. Pero el domingo, el domingo pasado, estaba tan ocupado, porque tenía nueve misas, junto con, 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 con morning coffee. Y no, no hubo, no hubo tiempo ni para una cena, ni por, ni por, estoy llenándome de resentimientos. Ay, no, sana, sana, sáname. Bueno, ya está bien. Entonces, la cosa es que quiero que ustedes estén ahí para sanarme, pues, físicamente, en posición de manos. Más, más importante, en posición de pastel en mi boca. Entonces, este sábado a las 9 de la mañana vamos a estar juntos con los, 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 ricos chilaquiles y, y, mmm, 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 y pan. Bien, pero sobre todo fraternidad, comunidad, eh, oración, chistes. Ustedes saben que siempre es de menos, siempre bonito. 120 pesos, ustedes saben. Y luego, después de, después de esto, vamos a pasar la canasta y si ustedes pueden apoyarnos. Un regalito de mi cumpleaños sería de apoyarnos aquí en Coyenia Media con una, una buena, un buen regalo. Sean para nosotros uno de los, uno o tres en uno, de los tres Reyes Magos apoyándonos con su aportación a Coyenia Radio. Entonces, también estamos planeando nuestra próxima, mmm, eh, Radiotón. Entonces, este, vamos a dar fechas. Y no se olvide que en febrero, celebra, primero, primero de febrero, celebramos, ¿qué? Siete años en radio. Siete, siete años en radio, eh, el primero de febrero. Es una gran celebración para nosotros, para la comunidad de Coyenia, pero todos, todos, todos para nosotros. Va a ser, eh, el motivo de nuestra celebración que vamos a tener en febrero, también en el restaurante La Escondida. Y también vamos a tener otra celebración, una cena formal, eh, probablemente en el lugar allá que es contra la esquina de la gasera. Otra vez, pues, para hacer algo formal y bonito, celebrando siete años en radio y veinte aniversario de Don Rafael Romo Muñoz. Todo esto en febrero, aparte de la visita de Santa Papa, y aparte de eso, aparte del día de amistad y amor, y aparte de eso, pues, vamos a inventar razones para celebrar para que ustedes sacan la lana. ¿What? No, pues, sí es. Esperamos, eh, que nos apoye, hermanos, en, en Coyenia. Y también nos olvide que tenemos los, 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 las, las radios. Tres radios, uno de Sony de veinte dólares, uno de Panasonic de dieciocho cincuenta. Y uno de quince y cincuenta, que son excelentes regalos de este día, seis de enero, para sus, sus, eh, queridos, amados, eh, hijos, esposos, esposa, este, esposo, o, 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 quien sea, quien sea, sus amigos, para que ellos también tengan una radio para escuchar Coyenia Radio y santificar su vida. La razón por qué estoy tardando, hermanos, es porque necesito que ustedes tengan esta chance de llamar. Ustedes saben que las, las llamadas frescas, nuevas, sus preguntas, no tan, tan, yo tengo algunas para recalentar. Eh, hay que recalentar, eh, hay que recalentar las, eh, las, las, las preguntas viejas, eh, vamos a tener que poner poquito de agua para darle, hidrarlos un tantito para darles frescura. Pero las preguntas, eh, recién sacadas del horno son los más mejores, son más frescos, más buenos. Ustedes saben con el pan que recién sacado del, del, del horno se puede poner mantequilla, se pone bien bueno. Y más todavía las preguntas, por preguntas y respuestas que son más frescas, son mucho más sabrosas. Entonces, les esperamos a ustedes que nos llaman por teléfono en este momento. El teléfono es 608-3652, 608-3652. Dios, llámanos en este momento para dejar sus preguntas y nosotros vamos a ver si nos puede, nos puede, eh, alcanzar tantas preguntas en esta misma hora. También se puede mandar mensajes por texto en mi súper teléfono de Tijuana. Es, eh, de Telcel, 664-675-3083. 664-675-3083. No me llaman porque no contesto, pero sí puede mandar un text message. También, ah, a través de, eh, un teléfono en Estados Unidos, que es 619-540-9386. 619-540-9386. Y estas llamadas telefónicas, eh, están prohibidas en este momento, pero text messages, yo los recibo con agrado, con gusto. Y con ánimo para contestar sus preguntas. Y vamos a empezar con, tal vez lo más fácil de todos. Oh, ese es fácil, Rudolfo Rolán, de Playas de Tijuana, pregunta algo sencillo. ¿Hay exorcistas aquí en Tijuana? Por supuesto, porque el demonio anda, pues, de, de, pues, en las 5 y 10. Si quieres saber. Yo, yo les puedo decir nombres, si quieren. Este, los exorcistas sí hay. Oficialmente, el Padre Che es, obviamente, exorcista de nuestra arquidiócesis. Todos saben esto. Eh, hay otros sacerdotes que, mmm, que están nombrados en el momento. El exorcista, única exorcista en la diócesis, que está, eh, el licenciado a ser exorcista, que está dado permiso de ejercer esta función de tiempo completo, es el Padre Che. Ahora, hay que entender que el señor arzobispo, mmm, puede nombrar cualquier sacerdote, porque todos nosotros, por, por ser sacerdote, somos exorcistas. Es parte del, 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 del sacerdocio. Es decir, nosotros, cuando nos, nos hizo sacerdote, nos dio el poder de, de atar y desatar. Y, como el arzobispo, o el obispo de una diócesis, tiene una autoridad, eh, especial para poder, eh, eh, ¿cómo se llama? Decidir quién y cómo ejercer esta autoridad, porque es bajo de su autoridad especial, de, eh, de su sacerdocio. Entonces, él, como, como la autoridad, podemos decir, judicial o jurídico. Su autoridad es jurídica. Entonces, no solamente es sacramental, pero él tiene una autoridad especial siendo el obispo. Y esta autoridad es, autoridad jurídica en la diócesis. Es decir, que él decide dónde va a estar sus presbíteros, sus diáconos, otros obispos auxiliares, si, si fuera así. Entonces, él decide quién, quién actúa y quién no, quién predica, si tiene autoridad de predicar, quién está autorizado a hacer el culto público o no. Entonces, él tiene autoridad de todo esto. Entonces, esa es una autoridad jurídica. No solamente es sacramental, que él puede ordenar sacerdotes o puede, o puede, él, él también tiene esa autoridad jurídica y también decide quién oficia en exorcismos. Entonces, hay momentos en que él dice, por ejemplo, a Padre Carlos Santiago, te, 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 te doy esta autoridad para hacer. La autoridad la tiene, pero le da usted permiso. Él dice, no, tú vayas a hacer este exorcismo en tal parte. O si un sacerdote dice, yo me creo competente para hacer esto, me da autoridad a usted. Y él dice que sí o no. Entonces, así funciona en nuestros diócesis. Algunos diócesis tienen ciertos sacerdotes apartados por esto. Y pues todo depende de cómo quiere manejar esto la arquidiócesis de Tijuana Bajo, de don Rafael Romo Muñoz. Y ahorita regresamos, hermanos, no se vayan. No podemos exponer nuestras creencias ante el mundo sin tener argumentos sólidos. Quédate con nosotros y aprende a dar respuestas de tu fe. Enseguida regresamos. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna. Nuestras respuestas, más que vencer, han de convencer, para fortalecer el corazón de todo católico. Regresamos. Desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo retornar hijos de Adán. Muy bien, hermanos, en voz de San Juan Pablo Magno. Qué bonito. Elsa Salorzano, de La Morita, dice, y quiero decirles en esto de que si no están contentos o no están de acuerdo o algo con una respuesta, o piensas que no le he hecho la debida atención que tu pregunta tiene, pues llama y vamos a intentar te aclarar mejor. Yo, pues yo trato, pues a ver, ojalá que no, no lo dejo mucho por imaginar. Elsa Salorzano dice, ¿Qué uso tiene la sal bendita? Y hemos escuchado de que en ocasiones que hay sal exorcista o exorcizada. Bueno, hay puntos bíblicos, momentos que habla de sal. Pero la sal, usada siempre es para, para dar sazón, ¿no? Es sal, un taquito sin, sin sal wax, ¿no? O un huevo sin sal. No tiene ni sabor. Y también persevera, persevera la, la, la comida de, o las cosas de corrupción. Pero también sal hoy en día está usada en muchas cosas, especialmente cosas en la producción comercial. Entonces, sal es importante, muy importante. Es parte de nuestro cuerpo. Tenemos mucha sal en nuestro cuerpo. Pero el profeta Eliseo la empleó para hacer agradables, por ejemplo, las aguas del pozo. Estos se encuentran en dos de, en dos reyes, capítulo 2, 19, en adelante. Y los orientales los usaban para limpiar, endurecer la piel de un recién nacido. La empacaban en sal, imagínense. Ese es Siquiel, 16, 4, así dice. Es pareciendo sal sobre un pedazo de tierra, ellos dedicaban a los dioses, imagínense. En la ley judía, le prescrita los sacrificios, que tenía que usar sal en los sacrificios. En los panes de, de, de proposición. En la ley judía, le prescrita los sacrificios. En Mateo 5, 13, dice, dice Jesús, la sal simboliza la sabiduría. Diciendo que ustedes van a ser la sal de la tierra. Ustedes van a ser todo, aunque quizás originalmente tuvo una significación del exorcismo, de borrar el mal de la tierra. Puede ser parte de eso, la sabiduría, quitar, quitar la ignorancia y la, y la, y la maldad de la tierra. Su uso en la eturgia es exclusivo en el rito romano. No existe en el rito oriental. El ritual conoce dos tipos de sal para propósitos litúrgicos. El sal bautismal y sal bendita. Ahora, ni uno ni otro es parte de nuestra, nuestro rito moderno. Pero en la antigüedad sí tenía. Y ahora ha tomado una, una fuerte uso entre los, los carismáticos o los, a las personas. Eh, ¿cómo se llaman? Las personas que quieren muchos señales y milagros y cosas así. Que buscan esto y piensan que esto les va a dar. Eh, mira. Vamos a hacer, vamos a, vamos a explicar primero su uso antiguo y uno, vamos a, vamos a ver lo que están haciendo ahora. Sal purificada, sal santificada, sal para las oraciones, sal para exorcismos especiales, todo esto. Se daban en catecúminos antes de entrar en la iglesia para su bautismo. Era muy importante para, para ellos porque esa es la manera que, que ellos simbolizaban que iban a ser sal de la, sal de la tierra. Entonces, según el quinto canon del tercer concilio de Cártago, parecería, parecería, disculpenme, que esta sal se administraba a los catecúminos varias veces por año. Era un, una, como progresivamente estaban como purificándolos. Y este uso de la sal es certificado por San Agustín en sus confesiones. Él habla de eso, que estaba recibiendo esto en su, en su purificación. Por el Juan del Diácono, San Isidro de Sevilla también, habla de él, de ella, de sal. Y, y, pero en la iglesia española no se generalizó en su, en su, en su uso. La otra sal es exorcizada o bendecida en la preparación de agua bendita para, para, especialmente para, para el rito de, de, espergio, espergio, donde al inicio de la misa andaba el sacerdote con este, con este, la barrita con la bolita y echando agua a toda la gente. Y a veces hasta que sacan este, este, ramos, y se mojan todos. En, 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 en los misas mayores del domingo. Y para, también el uso para los fieles en sus casas. Entonces, la fórmula que usaban en, en aquel tiempo tenía la bendición del sal. La, la, la bendición, hiciera sal, bendición de sal previamente a la bendición del agua. Entonces, el sal bendito estaba metido en el agua bendita. Y esta forma de sacramento, sacramental gregoriana. Ambas, el sal bautismal y el sal bendita pueden usarse otra vez sin una nueva bendición. Una vez bendecido, es bendecido para siempre. Mientras que se mantiene en su contenedor y no está poniendo más que la mitad a la vez, poniendo, diluviendo, según la bendición. Bueno, el apéndice del ritual, ritual romano tiene una bendición de sal para uso de animales o de otro en honor de San Huberto. En el pontifical romano, ordena que el sal sea bendecido y mezclada en agua, mezclada en giro con cenizas y vino en la consegración de una iglesia. Esto también es el sacramental gregoriano. Además, la sal, no es especialmente bendita, puede usarse para purificar los dedos después de las sagradas funciones. Todo esto es de antes. Antes del ritual, 1912. En el moderno, no. Le voy a decir una de las razones por qué. Uno es que sal antes era más preciosa. Era una cosa no que la vendían en cada esquina, en cada tienda y en grandes cantidades. La sal era difícil de tener. Tenía que sacarlo de minas o de un proceso de evaporación por aguas saladas. No era tan fácil de tener tanta abundancia. Entonces, la gente para tener sal y de uso era un poquito más difícil. Y hubo un tiempo en que sal era de premio. Ahora, como sal es tan común y corriente, pues y todo esto, no tiene el mismo sentido. Entonces, ni siquiera están en el rito actual. Ni siquiera están en el rito actual. En nada. Entonces, esto de que estaban usándolo antes para diferentes partes de los procesos de conversión y todo esto, ya no. Entonces, las personas que dicen, no, sal mágico y todo esto, la magia en el sal, no. Era simplemente un símbolo de la purificación y porque daba el sabor. Comida sin sabor, tierra. En ese sentido, la tierra sin sal es tierra sin sabor. Y nosotros, siendo cristianos, le damos el sabor al mundo. Le damos al mundo todo su sentido. Entonces, cuando bañaba, no bañaba, le aplicaba unos granitos de sal a la persona en su conversión. Era una invitación a la persona a empezar a saborear al mundo con otro sabor de Cristo. Y de dar el sabor, endulzar y ensalar al mundo con sus acciones, su presencia cristiana en el mundo, que iba a cambiar al mundo. ¿Está mal usar el sal? No, para nada. ¿Se puede vender el sal? Por supuesto. ¿Se puede usar el sal? No está prohibido. Yo, yo lo puedo usar, pero que si no está en el rito, pues el rito de antes sí estaba, pero introducir cosas, por supuesto, se puede. ¿Por qué lo hace? Hay que, mira, los símbolos que tenemos no están bien entendidos y no están bien explicados. Entonces, para que la gente entiende, luego introduciendo otro símbolo en lo que tenemos, y si no está bien explicado. Por ejemplo, todos corren con la vela. Hay que prender la vela, hay que prender la vela, hay que prender la vela. Y luego, ah, toma la foto con la vela. Todo el mundo, ni se quiere entender lo que es la vela. Y aunque decimos, recibe la luz de Cristo. Padres y padrinos, bueno, lo explicamos litúrgicamente, pero la gente no le va a dar papas, le quieren la foto. Y luego se pone una estola en el niño. ¿Por qué? Porque en el paquete viene la estola. Pero no, no entiende que estamos hablando del ser sacerdote, profeta, sacerdote y rey. Y lo que es el niño, lo que es el niño, son ellos en su ser grande. Que son consagrados, son sellados como sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, introducir otro símbolo sin sentido sería nomás tomar más tiempo y pues, como dice, no, no, no ser tan malo, pero lo voy a decir de todos modos. Como dice Jesús, no tira perlas delante de los cerdos, no tiene sentido. Si no vamos a explicar bien, 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 porque no tengo nada en contra, ni la iglesia tiene nada en contra. Y si realmente es algo que necesitamos hacer en la iglesia occidente y nuestros obispos deciden que es importante reintroducirlo en la liturgia, perfecto, yo soy obediente. Ahorita regresamos. Es muy importante tener raíces en la fe, tener una fe firme para que soporte los vendavales de los no creyentes. Después de la pausa regresamos. Si vamos a presentar el mensaje del Evangelio, tenemos que conocer bien nuestra doctrina, para presentar defensa de ella con mansedumbre y templanza. Continuamos en tu programa, Preguntas y Respuestas, con el Padre Jeff. Muy bien, hermanos, ya estamos aquí de nuevo, qué bueno. Ciertamente tenemos bastantes, bastantes buenas preguntas y cosas importantes que tenemos que confrontar en nuestra vida. Pedro Andrade pregunta, es de Sánchez Taboada, dice, bendiciones Padre, ¿por qué debemos confesarnos a un sacerdote? ¿Por qué no es válido decirle sus pecados a Dios y ya? Pues si es, ¿cómo que no es válido? Si es, ¿quién dijo que no? Es válido. Es más, antes de confesarse con un sacerdote, debemos de ir con Dios en nuestra oración y decirle, Lo siento, el arrepentimiento no viene, no inicia con la confesión. Es más, el arrepentimiento debe de iniciar mucho más antes de llegar al confesionario. Es más, la restitución y el pago del pecado y la reconciliación con la persona que hemos dañado, debe de pasar antes de llegar al confesionario. Solamente si estamos buscando un apoyo, tal vez moral o una clarificación sobre lo que hicimos para ver si realmente es pecado o no es pecado, tal vez tenemos un remordemente de conciencia a algo que no es pecado. Por ejemplo, personas llegan y dicen, Ay, Madre, me siento tan mal porque estaba tan enfermo el domingo pasado que no, que tenía fiebre, no podía levantarme de la cama y todo, pero me siento mal porque falté la misa. Bah, espérate, no deberías de ir a misa así, como vas a enfermar a todo lo demás. Si tienes una enfermedad así y estás tan mal, quédate en tu casa, reza la lectura en tu casa. Si no tienes las citas bíblicas o algo y si no las puedes sacar por internet o por ver el EWTN o escuchar con una radio, si no puedes participar en la misa, que debes de poder participar porque tenemos tres misas dominicales, pues si no puedes por X motivo existir a través de la televisión o la radio, este, por lo menos estar leyendo las lecturas de la Biblia o algunas lecturas, hacer una oración o rezar el rosario o algo. Pero que te sientes mal porque estás enfermo y no puedes ir a misa, pues es absurdo. Cuando las personas me dicen, pues es que estamos en el hospital, Padre, y no puedo ir a misa, bueno, eso no es pecado. Pecado sería de sacarte del hospital para ir a misa y volver al hospital. Hay personas que me dicen, no, Padre, es que estamos en el camino y no supimos dónde está la iglesia, que la la comieron. Ah, sí, Padre, por supuesto. Entonces, ¿por qué no pueden ir a misa? Parase y buscar una iglesia y vaya a misa, por lo menos hacer una visita o algo. Si tienes un remordimiento de conciencia, tiene que ser algo. A veces nos sentimos mal por algo que no es nuestra culpa. Una señora me dijo que el otro día me dijo, Padre, me siento tan mal porque mi hijo se fue con una muchacha. La robó. ¿Llegó a tu casa? Pues sí llegaron a la casa, pero les dije, no pueden quedarse en la casa. Me siento mal. No, nosotros no podemos poner nuestra vida de gracia en peligro para apoyarte a ti en esto de que robes una muchacha. Regresa la muchacha a su casa y pide la mano. Ah, entonces ustedes se hicieron bien. ¿Por qué te sientes mal? Porque mi hijo nos hizo caso y se fue con ella. ¿Podemos comulgar en todo el mundo? Por supuesto, ustedes hicieron exactamente lo que tenía que hacer. Si este muchacho se siente tan hombre, pues que vaya y cómprele una casa o construyla una casa de piedras y vive allí con ella. Pero así exponer a sus papás a su pecado de fornicación, pues esto no está bien. El muchacho está haciendo mal, pero ustedes están defendiendo lo suyo. Su gracia y la santidad de su iglesia doméstica están haciendo bien. Entonces, de confesarse para aclarar las cosas, pues por supuesto. Pero ciertamente el sacerdote es un ser humano como cualquier otro humano y con todas sus debilidades iguales o mayores que los demás. Es cierto, es cierto. Pero resulta que tiene un poder. Tiene un poder especial. Un poder especialísimo. Que le otorga nada menos que Dios mismo. Para perdonar los pecados de todos los hombres y mujeres que se acercan al sacramento de la confesión. El proceso, sin embargo, empieza cuando uno está haciendo su examen de conciencia del día o tal vez después de haber pecado. Si siente un remordimiento de conciencia, debe de, en este momento, en este momento, no decir, no, pues voy a seguir pecando hasta que me confiesa. No, en este momento, que si siente un remordimiento de conciencia, y dice, híjole, Señor, que te regué. Me hice mal, me hice mal. Como dice el chico arrepentido, papá, mi pecado contra ti y contra Dios. Discúrbeme. Y luego, tratar de restituir. Si ha hecho mal a una persona, confiésate con la persona. Mira, hice mal, discúrbeme. Aquí está lo que yo te pago con creces por lo que hice mal. Yo, discúrbeme. Y luego, y la confesión, ¿por qué? ¿Y por qué entonces parece tan extraño que tenemos que ir con una persona que es un pecador a confesarnos? Fijémonos en el funcionamiento de las autoridades de un país, o una ciudad, o un municipio. ¿No tienen poder para llevarnos presos, imponernos una multa a una policía? Por supuesto. Es un hombre como cualquier otro hombre, pero tiene una potestad hasta privarnos la libertad. Bueno, igualmente el sacerdote, aunque ese es un ser humano, como cualquier otro hermano, y tal vez ha cometido peores pecados que nosotros, pero a él, Dios le dio el poder de perdonar nuestros pecados. En Juan 20, 19, 23, dice, A quienes les perdonan los pecados, les queden perdonados. Y a quienes no se les perdonan sus pecados, les quedan sin perdonar. Estas palabras se las dijo Jesús a sus apóstoles al mismo día de la resurrección. Día de la resurrección. Si les estaba diciendo a los primeros sacerdotes, y también a los que vinieran después de ellos, y lo vemos con la imposición de manos, que hicieron los mismos apóstoles, hicieron para tener más apóstoles, más discípulos, después ellos hicieron, ellos nombraron presbíteros, ellos hicieron otros, apiscopoi, ellos lo hicieron. Les estaba diciendo a cuando pronunciaron las palabras, el perdón de cada pecador. A cada pecador arrepentido. Él ratificaría ese perdón en el cielo. Porque anteriormente les había dicho también en Mateo 18, 18. Lo que atan en la tierra, quedará atado en el cielo. Lo que desatan en la tierra, quedará desatado en el cielo. ¿Y a quién les dijo? A ellos, a sus apóstoles, no a cualquier persona. No dijo, ok, vénganse para acá, todos, 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 y él quiere anunciar lo siguiente. Ustedes, lo que atan en la tierra, está atado en el cielo. Todo ese poder va a todos ustedes. Y no dijo a todos, vénganse, vénganse. Lo que los pecados que ustedes les den, todos, todos escuchan, se juntan con sus apóstoles. Cada vez tenía muchas oportunidades de decir a todo el mundo, que esa autoridad va a todos, que esa es una autoridad general, esa es una autoridad para todos. Mujeres, niños, adultos, tercera edad, lo que sea, que todos tienen. No, no, no. Lo hizo en privado con sus apóstoles. Cada vez que esa fue la última cena, hagan esto en memoria mía. Que esto de que reciban el poder sobre la tierra, en el cielo, de atar y desatar. Bueno, no hizo eso en general. No hizo eso en el sermón del monte. No hizo esto cuando estaba en la multiplicación de panes y pescados. Lo hizo eso en privado con ellos. Y también a quienes les perdonan los pecados se quedan atados. Y no, está esto de perdonar pecados es algo especialmente reservado a los que él había dado este poder, ya que ellos pasan el poder con la sucesión apostólica. ¿Por qué cuestionar la forma que Dios dispuso las cosas para nuestro bien? ¿Qué pretendemos? ¿Qué se nos perdona sin informar lo que deseamos? Que nos sea perdonado. Vamos a saber más que él mismo, como él quiere. Él hizo esto para nuestro bien. ¿Qué nos da pena? Pues nos da pena, por supuesto. Todos, todos nos da pena cuando tenemos que admitir algo, cuando tenemos que confesarnos. Nos da pena. Dios ha podido escoger muchas otras maneras de perdonarnos, pero no lo hizo. Podría haber escogido maneras más difíciles todavía y más desagradables, pero escogió esto. Escogió dejarnos el sacramento de la reconciliación, penitencia, confesión, como tú quieres nombrarlo. Dios, que es infinitamente sabio, misericordioso, sabía que íbamos a necesitar de un instrumento para recibir por completo la absolución de nuestros pecados. Que tenemos que oír las palabras de perdón. Cuando el sacerdote nos dice, yo, yo te perdono, yo te absuelvo. Y no solamente esto, no solamente que nos queden blanqueados de nuestros pecados cometidos y borrados. Te cargo por el peso de la culpa. Realmente, la iglesia ha dispuesto el sacramento de confesión que sea lo menos difícil posible. Absolutamente secreto, sin mayores trabas, sin mayores dificultades después. Con sellos de silencio y de respeto al penitente. Ha hecho todo eso posible y además como extras, extras, extras para hacerlo más todavía. Ha hecho que como una extensión de confesión, nos han dado las indulgencias parciales y plenos. Que podemos, por ejemplo, hacer esta peregrinación y pasar por la puerta de misericordia y haber confesado, haber recibido la absolución, haber rezado por el Santo Papa, haber cumplido con lo que debemos hacer. Nosotros podemos recibir una absolución por la confesión y luego la indulgencia por los pecados cometidos. Y aparte de esto, y eso es lo bonito, dentro de lo que es la unción de los enfermos, también a recibir el perdón de los pecados. Y en cada misa que íbamos nosotros, al inicio de la misa, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, el pensamiento, palabra, la obligación, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y luego el sacerdote dice, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Esa es una absolución por los pecados viniales, los pecados que no son serios, no son severos, así que no nos destruyen nuestra relación con Dios, pero todos los pecados viniales que hemos cometido están borrados desde el momento. Entonces, todo eso está dentro del sacerdocio, pero está libremente dado al mundo. Entonces, si tú ves que esta es una imposición, confesión, Pedro, una confesión, acudir al sacerdote para confesarnos, yo creo que estás viéndolo mal, la verdad, discúlpeme. Yo creo que necesitas verlo como una bendición, que Dios me ama tanto, que me ha dado esta oportunidad de borrar mis pecados. Ok, un ejemplo. Si yo voy al doctor y le digo al doctor, me siento con un poquito de dolor en mi pecho. Y si hace todo el examen y le pones como camaritas y todo y estas tintas en tu sangre y lo cheques, por eso, tienes cuatro bloqueos. Hay cuatro bloqueos. No, pues tenemos que abrir con esa lucha eléctrica, cortar todos sus huesos, abrir todo tu pecho, sacar tu corazón, hacer estos popotes ahí, acá y allá, y a ver qué vamos a hacer. Cortar venas y arterias de tus piernas para trasladarlos a tu pecho y hacer todo esto. O podemos meter este tubito ahí y hacer, cortar toda la basura de tu arteria y abrirlo completamente para que fluya la sangre. ¿Cuál quieres? ¡Má! No sé, por supuesto. Quiero que entres allá con tu tubito cosa y abres así. Es más, entran por una parte que ni... De tu mano entran. De tu mano y mandan la cosa por las arterias que tienes. Y lo haces mientras que estás dormido y ni sabes nada y te levantas y ya te sientes mucho mejor porque ya está fluyendo tu sangre bien. ¿Cuál prefieres? Pues obviamente lo más sencillo. Dios nos ha dado esta manera sencillo, muy alcanzable, muy bonito, una manera de borrar los pecados de nuestra vida. O sea, utilízalo, busque al sacerdote, cualquier sacerdote, cualquier sacerdote es bueno. Búscalo y confiésate lo más pronto posible. Absolutamente secreto, sin mayores trabas. Piénselo. Ahorita regresamos. En este programa, proclamamos los fundamentos de la doctrina cristiana católica y la verdad del Evangelio. por medio de la gracia de Dios. Regresamos. Mira, hermanos, ya tenemos unos tantitos minutos para llegar con tu pregunta. Por favor, llámanos ya, 608-3652, 608-3652, estoy bien, 608-3652 con sus preguntas para ver si tengo respuesta. Y si no, pues, lo voy a responder otro día, quién sabe cuándo. Bueno, este Mari Quintero, otra oportunidad, hermanos, por favor, no se olvide que tenemos el desayuno por Radio Católica este sábado. Hoy estamos celebrando los Reyes Magos. El domingo pasado tuvimos la celebración litúrgica, pero hoy celebramos el 6 de enero, como siempre. Y, pues, me debe, me debe un regalo. ¡Uh! Y mi regalo más grande es apoyarnos en Coninio Radio. Nos vemos este sábado a partir de la Rosca de Reyes y también pastel y también pan y delicioso chilequiles. ¡Num, num! Y vamos a estar juntos, juntos como hermanos. Este sábado, 9 de la mañana, 120 pesos en Restaurante La Escondida. Mari Quintero de Colonia Libertad pregunta, Padre, Dios le bendiga, ¿debemos crecer? No, debemos de creer en las apariciones de Medjugorje. Me confundí, ¿es verdad o no antes de los comentarios? Ok. Ya tenemos 33 años con esto, ¿eh? 33 años con lo que ha sido la aparición, lo que ha sido las investigaciones y todo esto. Denuncios de ciertos obispos, de ciertos sacerdotes, mucha fe de mucha gente. Déjame decirles lo siguiente. Es lo que les puedo decir con seguridad. La Comisión Internacional de Investigación sobre las Apuestas a Presiones de la Virgen de Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina, fue precedido por el Cardinal Camillo Rooney. Y ya concluyeron. Pero, hay problemas. El trabajo fue de cuatro años de análisis de todos los fenómenos alrededor de esto. Entonces, Federico Lombardi, el portavoz del Vaticano, salió con esto, diciendo que la congregación de la doctrina de la fe, es el que decidió por el Gutiérrez del Vaticano, el Cardinal, básicamente han decidido que desde el año pasado, que van a tener que esperar no tienen es muy difícil declarar con seguridad la naturaleza o más bien la sobrenaturalidad de las separaciones según los videntes estas se siguen dando ciertas cosas muy muy milagrosas van a seguir investigando y pues tienen que hacer algo entonces hay algo que se llama los frutos de Medjugorje atributos atributos a miles por miles de fieles en la presencia de la Virgen y según los fuentes del santuario lo que más llama la atención son las simplemente sin sin poder contar incontables numerosas conversiones gente va gente va y visitan este santuario y regresan con fe notable a su a su favor en el favor de sus vidas entonces en los 33 años puede decir los miles y miles y diez de miles y miles y miles y diez de miles de conversiones de confesiones de vidas cambiadas de sanaciones de este lugar entonces sería muy tonto de decir que no hay nada ahí obviamente hay protagonistas que hacen análisis teológicos y todas esas cosas sobre María y todo eso y de esto hay pleito hay pleito sobre la la lo 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 de su historia y todas esas cosas entonces hay ciertas cosas y voy a voy a nombrarlos en esto muy sencillos se trata de Vicky que vive en Medjugorje Marija que es que vive en Monza y Iván que vive en Estados Unidos pero vuelve en Monuda a Medjugorje Mirjana declara que tiene una presión el día dos de cada mes casi casi sin falta mientras que los otros dos videntes afirman que ve la virgen una vez al año y declaran que se presentó ante ellos como reina de la paz quien la que la llaman Gospa madre de Croacia el obispo de Mostra o Mostar de Mostar Monseñor Pérez así como su predecesor Sanic siempre han estado en contra del reconocimiento de la sobrenaturalidad de las apariciones y en cambio otros prelados del como el cardinal arzobispo de Viena Christoph Schoenberg siempre ha sido demostrado a favor entonces los obispos del local están en contra y los obispos de afuera están a favor que raro ¿no? por eso es polémico por eso es un problema esta que siempre ha sido en los 33 años ha sido un problema la parroquia de Medjugorje se ha convertido en uno de los santuarios marianos más visitados del mundo entonces el pueblo está santificando el lugar aunque los prelados están peleando ¿se me entiende? muchísimas personas se acercan y se vuelvan a crecer en la a crecer en la fe después de haber estado allí como peregrinos entonces sobre los tiempos en que se se darán estos pasos pues siempre dice como el cardinal dice el cardinal Pichic yo espero que el papa diga algo de esto este año o no ha hecho estamos en ver igual entonces no puedo contestar así estamos como confundidos pero hay algo ahí hay algo la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo sobre ustedes es indispensable un profundo conocimiento de la fe católica para quienes desean trabajar en la edificación del reino de Dios esperamos que este programa haya sido de gran provecho para tu crecimiento en la fe te esperamos en la siguiente misión para compartir más conocimientos experiencias y la opinión de la iglesia en las situaciones actuales Jesucristo lo dijo conocerán la verdad y la verdad los hará libres y este es nuestro deseo hasta nuestro siguiente programa coinonía radio levantando la voz para evangelizar me Gracias por ver el video.